El director de salud municipal Jorge García Góngora dijo que entre autoridades estatales y municipales hay el combate contra el dengue en las zonas más endémicas y de esta manera se podrá abatir el creciente número de personas con la enfermedad. Puedo asegurar que el 90% se ha limpiado y en el 90% de los casos no va a aparecer esta enfermedad y sin embargo vamos a reinsistir en una segunda etapa en las zonas endémicas. Cuando hablo de zonas endémicas hablo de las zonas que tradicionalmente son las zonas donde típicamente se presenta un foco epidémico de dengue y se tienen que generar cercos sanitarios con el objeto de disminuir esta enfermedad. Y es que las autoridades pretenden erradicar la problemática del dengue donde las cifras que alcanza el municipio de Benito Juárez es el mayor del estado. Por tanto, intervendrán para evitar la proliferación del mosquito que pudiera traer la enfermedad. Estamos logrando el objetivo y esto es importante, no lo está haciendo solo el ayuntamiento, lo estamos haciendo conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud que es Ayuntamiento y Secretaría de Salud. Nosotros cachalizamos, tenemos la obligación y responsabilidad de recoger todos los cacharros, pedirle al ciudadano que participe, como he insistido desde el principio. Si el ciudadano ha estado participando estamos logrando nuestro objetivo y si sigue participando vamos a lograr nuestro objetivo en el 100% de los casos para que esta enfermedad no exista en nuestro municipio. También manifestó que con servicios públicos municipales y Ciresol se están llevando a cabo programas para recolección de cacharros que consiste en levantar toda aquella basura consistente en metales o recipientes que pueden almacenar agua donde se reproduce el vector con facilidad. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.